Esperábamos a la conferencia de prensa después del Consejo de Ministros. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, dio la noticia. Se levantó la cuarentena, ojo, por 15 días a partir del 1 de marzo. En evaluación, por supuesto, qué va a pasar en estos 15 días. Son 24 provincias las que continúan en nivel de alerta extremo. Y son Guaraz, Huamanga, Huancabelica y Tayacaja, Huánuco, Ica y Chincha, Huancayo, Tarma y Chanchamayo, Satipo y Chupaca. Lima Metropolitana, Ojo, Callao, Guaura, Barranca, Huarochirí y Guaral. Maina, Silo, Oxapampa, Puno y Tacna continúan en nivel de alerta extrema. ¿Qué significa esto? Vamos con el siguiente cuadro, por favor. Las restricciones. Los domingos no puede salir de su casa. Inmovilización social obligatoria estricta. El toque de queda de todos los días. Aquí hay 9 pm, ya lo arreglaron, de 9 de la noche a 4 de la mañana. Atención, toque de queda. Y el transporte interprovincial terrestre, el aforo del 50% a 100% que va a ser regulado por el MTC. Estas son las restricciones para todas estas regiones de riesgo extremo. Vamos con el aforo. Casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas, 0%. Nada, todavía no pueden abrir esos comercios. Artes escénicas en espacios abiertos, ojos, se prohíben eventos masivos, se prohíben carnavales y fiestas costumbristas. Atención, solo al 20% de las artes escénicas en espacios abiertos. Tiendas, es decir, centros comerciales, galerías, conglomerados y tiendas por departamentos, solo el aforo al 20%. Y tiendas de abastecimiento, supermercados, mercados, bodegas, el aforo limitado que ya lo sabemos al 40%. Hay otro cuadro más con el aforo de otros comercios, restaurantes. Restaurantes y afines en zonas con ventilación al 30%. Se permite delivery desde las 4 de la mañana a 11 de la noche de lunes a domingo. Bancos y otras entidades financieras al 40%. Templos y lugares de culto, 0%. Bibliotecas, museos, monumentos, arqueológicos, centros culturales, galerías, jardines, botánicos y zoológicos al 30%. Y tenemos también otro cuadro con otros aforos. Peluquerías, atención, un gremio que quería abrir, reabrir peluquerías, spa, barberías y otros a fines 40%. Previa cita, eso sí. Enseñanza cultural en espacios abiertos, 20%. Prohibición de reuniones en espacios abiertos o cerrados. Prohibición absoluta, todavía no nos podemos reunir. Clubes, asociaciones deportivas al aire libre, 0%. Playas, 0% delivery de farmacias y boticas las 24 horas del día. Pero si puede, por favor, quédese en casa. Y si tiene que salir a lo necesario, con la mascarilla bien puesta. Los contagios han disminuido un poquito, pero siguen saturadas las camas hospitalarias, siguen saturadas las UCI y no hay oxígeno. Así que, por favor, hay que seguir cuidándonos. Precisamente...